Y vamos ya rápidamente al final de nuestro programa con un hombre que es escasamente visitante de televisión española hace casi dos años que no aparece por televisión. Es Lorenzo Santamaría, recién casadito él y feliz él, con un pelo a la última que ustedes verán ahora mismo y cantando esas bonitas canciones de amor que él siempre canta. Lorenzo Santamaría va a poner el punto final a nuestro programa por esta noche. Bienvenido, Lorenzo. Coltré todas mis promesas y saber hacerme feliz sin pedir jamás ninguna cosa Que no fuera estar siempre junto a mí Te daré mi vida Te daré mi amor Y lucharé por darte cada día Un mundo mejor Te daré mi vida Te daré mi amor Y crecerá en tu vientre mi semilla Si lo quiere Dios Por saber Por saber Todas mis ideas Y buscar La misma verdad Por estar Por tener Por tener Por tener Y darme Por tener Fuerzas Cuando no encontré En quien confiar Te daré mi vida Te daré mi amor Y lucharé por darte cada día Un mundo mejor Te daré mi vida Te daré mi amor Y crecerá en tu vientre Mi semilla Si lo quiere Dios Te daré mi vida